Debido a la falta de precaución de su conductor, un camión de materiales impactó contra un vehículo tipo sedán la tarde del jueves en el Boulevard México Laredo. El hecho sucedió cerca de las 16 horas a la altura del entronque de la calle Niños Héroes de la zona centro. Los vehículos participantes fueron un camión tipo de volteo, color azul, modelo trazado con placas de identificación del estado de Tamaulipas, el cual impactó en la parte posterior izquierda de un auto Chevrolet Aveo rojo con matrícula de esta entidad. Para el mañana Multimedios. Multimedios.